Hola que tal amigos, les saluda aquí de nuevo Yushi de YushiF Corp Y esta vez les traigo otro nuevo videito, ya lo saben, como siempre, fresquecito Si no necesitas recordarles que se suscriban al canal, que activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones en cuanto yo subo un video Y que lo compartan con todos sus amigos en todas sus redes sociales, ya que eso me ayuda muchísimo para yo seguirles trayendo más videos muy muy buenos como a ustedes les gusta, ok? Y bueno pues vamos a empezar, como lo vieron en el título del video, esta aplicación nos va a servir para poder transformar nuestros archivos de audiolibros en mp3 Y así poderlo llevar a cualquier lado, poderlo hacer más manipulable como si fuera una canción, que la puedes traer en cualquier dispositivo Bueno, esto es realmente muy muy bueno, ya que hay muchas personas que no pueden, no saben como hacerlo Porque a veces no se reproduce ese formato en todos los dispositivos, debe ser especial Y bueno pues eso es lo que vamos a ver, también quita el DMR, que es como una protección que tienen los audiolibros Y pues eso es más que nada lo que hace este programa, es bastante bastante bueno Y bueno pues vamos a iniciar Bueno aquí está, como este videito está patrocinado por TunesKit, nuestros amigos de TunesKit Esta es la herramienta, se llama Audible AA o AAX Convertidor, está para Windows y para Mac Y está en precio $44.95, está rebajado a $34.95, que es bastante bueno Y bueno aquí está lo que yo les decía, el DRM lo quita Las transformaciones de estos dos formatos a todo esto Mp3, Mp4, Wamba, Black, los más comunes Y bueno aquí también puedes editar lo que es la pista Todas las opciones que ahorita vamos a ver a continuación Recortarlos o hacer lo que tú quieras por capítulo Esto es bastante bastante bueno, aquí está la aplicación Y aquí está el link, se los dejo ya saben en la descripción del video Y bueno ahí pueden comprarlo, realmente ya saben que las versiones gratuitas No incluyen todo lo que es este, toda la aplicación habilitada por completo Siempre es como una probadita, si quieren todas las funciones entonces deben de adquirir la versión completa Y bueno pues una vez que ya estemos aquí, vámonos de aquí y vamos a probar Aquí está, es muy muy amigable y muy sencilla la interfaz Aquí está lo que es el programa, es bastante bastante sencilla lo que es la interfaz Aquí nada más vamos a agregar archivos, le vamos a dar clic aquí Le vamos a dar aquí en descargas, aquí ya tenía uno Como podrán darse cuenta es AAX Y es la ninfa de porcelana Es un libro bastante bueno, te lo recomiendo Y bueno aquí ya está, aquí ya lo agrega, aquí ya está con la carátula y todo Aquí podemos editar lo que es el nombre de nuestro audiolibro Si quieres nada más le podemos poner lo que es la ninfa, yo lo voy a dejar así Aquí podemos customizar lo que es el audiolibro Podemos subir más el volumen de lo que es Dependiendo de esto mucho de que el autor, bueno el autor, no el autor sino el que lo lee Tiene una voz muy bajita o se escucha muy bajo O habla muy lento o es muy despacio Aquí todo esto o el pinch lo vamos a poder modificar aquí, subirle, bajarle Aquí está en nivel normal o medio Y aquí lo podemos subir o bajar como a ustedes les guste Y aquí una vez van a dar una prueba, le dan play Y listo, le va a dejar que lo haga Le van a dar ok y listo, lo va a hacer con esos ajustes Eso es como para modificarlo En esta parte de aquí también podemos hacer el split El split ever, aquí es lo que les decía Podemos dividir en por capítulos como ustedes lo quieran Capítulo 1, 2, 3, 4 y no se vaya por seis Así todo seguido Y aquí lo pueden también por capítulos como les decía Y aplicar a todo Y también las tags que son todo lo que es la información del libro Que es el nombre, el álbum, el artista o en este caso el autor Este, el tipo de género Este, y bueno lo que es el audiolibro con la imagen Y también lo pueden ustedes agregar todo ese tipo de cosas Otro dato que me faltó decirles es que aquí puedes elegir tú el formato que tú quieras Yo lo quiero en mp3, mp3 todo 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 le voy a dar a ok Y listo, ahora si le vamos a dar en convertir Y listo amigos, una vez que ya terminó ya se pone de este lado Y se pone aquí lo que acabamos de hacer El audiolibro transformarlo al mp3, aquí ya dice mp3 Le damos aquí y como podrán darse cuenta ya está en mp3 Y ya lo podemos manipular a donde queramos Y bueno pues, ese es el video del día de hoy La verdad es muy muy fácil, es una aplicación muy muy buena Se la recomiendo ampliamente De verdad es muy muy buena aplicación Y bueno pues, ese fue el video del día de hoy No olviden suscribirse al canal, darle like a todos los videos Y compartirlos en el video de sus redes sociales Y después de este canal, nos vemos en el próximo video Si te gusta esto, no olvides dejar tu like ¿Qué estás esperando? Suscríbete ya Contenido que mi pronto saldrá Contáctanos en alguna red social Toma asiento y no te vayas a parar Que Hiuchi va a comenzar